Conozca las noticias más importantes de este 30 de agosto, a continuación en Noticiero LPG. El órgano ejecutivo envió una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa, que contempla la disolución del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFORT, y el Instituto Nacional de la Juventud, INJUVE. En su lugar, el gobierno propone crear la Dirección de Integración, la cual absorbería las funciones del INSAFORT e INJUVE. La iniciativa ha sido denominada Ley del Sistema Nacional de Integración. El objetivo de la dirección será el diseño, implementación y ejecución de políticas orientadas a la disminución de la pobreza. La iniciativa ha sido firmada por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bedegaín, y fue dada a conocer por la Asamblea al cierre de la sesión plenaria del martes, pese a que había sido recibida en horas de la mañana, de lunes 28 de agosto. En septiembre se dará la orden de inicio a la empresa que construirá el viaducto en la carretera Los Chorros. Así lo informó este miércoles el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. El proyecto que contempla la ampliación de la vía se extenderá por más de 14 kilómetros. Iniciará al final del Boulevard Monseñor Romero, en el sector de Las Delicias, en Santa Tecla, y culminará en el desvío hacia San Juan O Pico. La inversión ascenderá a 410 millones de dólares. Además, el ministro informó que tras los derrumbes ocurridos esta semana en la zona del Tuicentro, el MOB continuará con las obras de mitigación en el sector durante los próximos días. Los trabajos incluyen tala de árboles que estén en riesgo de caer y lanzamiento de concreto en los taludes, para impermeabilizar el área y así controlar el flujo de agua que se mantiene en el sector. Sí, bueno, acabo de ser intimado. La señora jueza me notificó de los delitos que me atribuye el diputado Guevara. Él me acusa de difamación y de calumnia. Veo esto como un intento de parte del diputado Guevara por intimidarme. Pero lejos de lograr eso, lo que el diputado ha logrado es que se genere un espacio en el que yo tendré la oportunidad de demostrar con documentos y con pruebas cuál es la realidad acerca de esta empresa, acerca de los contratos que está recibiendo y la forma en la que está recibiendo esos contratos. Las diferencias entre ambos funcionarios iniciaron cuando a través de un medio radial y redes sociales, Silva señaló al legislador de estar vinculado con una empresa que supuestamente ha estado recibiendo contratos por cientos de miles de dólares por parte de la Alcaldía de San Salvador. Tras continuar con las diferencias, Cristian Guevara interpuso la demanda el pasado 16 de agosto ante los tribunales por la que solicita el pago de 50 mil dólares. El Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas y el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas pidieron al gobierno que agregue en su agenda política el tema de la desaparición de personas, porque es un tema muy complejo que requiere atención integral. Además, solicitan que asignen los recursos necesarios para que la Fiscalía y la Policía ejerzan plenamente sus atribuciones y atiendan las demandas de las víctimas. También pidieron que se instale una mesa interinstitucional de alto nivel para que se comunique y coordine con las familias de las personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos, un banco de ADN y un registro de todas las personas desaparecidas. Los familiares realizaron una exposición fotográfica de víctimas de desaparición en El Salvador en la Plaza Gerardo Barrios frente a Catedral Metropolitana en conmemoración por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto por mandato de la Organización de las Naciones Unidas. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.